¿Ya estamos saliendo en vivo? Ok. Muchas de las cosas que dices hoy en día se van a hacer realidad. Es súper fuerte todo lo que decretas. Bienvenidos a otro podcast aquí en los estudios de Martorell Office. Hoy es un día especial. Estamos inaugurando otro escenario acá en la fábrica de contenido. Y escogimos a un invitado muy especial. Él es, aparte de ser nuestro amigo, también es nuestro cliente. Y él es un emprendedor muy joven. Me llamó la atención cuando yo lo conocí, ya que me trasladé a 20 años atrás, por lo menos. Y él también es inversionista. Conferencista, mentor. Necesito, por favor, todos los que estamos acá, que hagamos un fuerte aplauso y bienvenido a César Espinosa. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Gracias a todos. Tremenda bienvenida, César. Gracias, gracias. ¿Qué te parece? ¿Todo bien, bro? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Súper contento y súper agradecido. Gracias por la invitación. ¡Qué bueno, qué bueno! De verdad que los vengo siguiendo desde... Mi papá llega trabajando con ustedes y nosotros como tal. Tres años, unos cuatro años. Y me recuerdo que iba a Flagler. Flagler. Ajá. Ahora está... Cuando llegué acá y vi todo este imperio, yo dije, wow. Correcto. Algo está pasando aquí. Algo está pasando aquí. Algo está haciendo, Jeremías, muy bien. ¿Quién está liderando esto? Sí, bueno, todo comenzó cuando mi padre forma Martorell Office, oficina Martorell, al principio. Y él sigue activo. Lo que pasa es que yo lo que hice es que lo internacionalicé, si se puede decir así. Y me enfoqué en el cliente internacional, que necesita mucha ayuda. Mi padre, al igual que mis hermanos, siguen activos, pero ellos están más enfocados en el cliente local. Muy importante también, pero son clientes como que totalmente diferentes. So, este departamento es especialista en la parte internacional, así como tu padre llegó a nuestra firma. Pero mi padre y mis hermanos se encargan de 300 millones que viven acá en Estados Unidos. Wow, wow, wow. Así que ambos tenemos tremendo mercado. Pero siempre hay que ver la oportunidad de negocio, ¿no? Siempre. Esto es todo. Me imagino que tú, al igual que yo, siempre estás viendo y revisando a ver tu papá qué está haciendo, qué puedes mejorar. En mi caso, ayudé a mi padre. Recuerdo que lo primero que hice así como que una gran marca fue hacer la página web. Bonito. Hice la página web para lo que mi padre hacía, empezamos a hacer cosas a nivel digital, pero fue muy bien. Te voy a preguntar a ti. Sí, exacto. Usualmente nosotros lo que hacemos, diríamos como que vamos a montarte en un tren. Ok. ¿Qué edad tienes? 22. 22. En este caso, quiero que me cuentes un poquito sobre ti, cómo te nace esa parte del emprendimiento. Perfecto. En tu caso, creo que aplica lo que he hablado muchísimo con Joaquín. Joaquín nos está acompañando también el día de hoy, está afuera. Está la señora Marisela. Rubén Núñez está en la banca. Y Nela, que hoy nos dimos cuenta que es experta con la charrasca, está a punto de romper un nuevo récord. Eso es como tener a Cristiano Ronaldo y Messi sentados en la banca. Sí. ¿Verdad? Allá atrás. Al terminar esta época, vamos a hacer otro. Y con Joaquín, gracias a Dios, va a estar aquí un par de semanas y vamos a hacer otros pocas más. Pero quería preguntarte, César, yo siempre hablo con Joaquín de que los emprendedores nacemos. Me cuesta creer, aunque él me lo va a plantear de una manera diferente en unos talleres que vamos a hacer. A mí me cuesta creer que un emprendedor se puede educar, ¿no? Es lo que hablamos. Que un emprendedor de repente puede ir a una universidad del emprendimiento. Porque yo lo comparo, es como que ir a una universidad del básquetbol profesional. Tú puedes ir a la universidad del básquetbol profesional y graduarte. ¿Vas a jugar en la NBA? No. No. Pero, pero, ojo, porque hay una explicación a esto, que es lo que vamos a estar haciendo en los talleres. Y por eso creo que es súper interesante también. Porque yo tengo un punto de vista, Joaquín tiene otro. Y así vamos a ir haciendo un toma y dame. Porque ambos son válidos, ¿viste? Sí, he aprendido que sí hay cosas que se pueden aprender. Y es algo importante. En tu caso, tienes 22 años. 22 años. ¿No fuiste a ninguna universidad de emprendimiento? No, no. Ok. ¿Cuándo te diste cuenta que eres un emprendedor? ¿Cómo comenzó todo este tema? ¿Siempre fuiste un emprendedor o antes hacía otra cosa? Cuéntame un poquito cómo comenzó todo. Bueno, desde pequeño sí fui emprendedor. Me recuerdo que en mi colegio vendía doritos. Ajá. Me iba macro, lo compraba barato, lo vendía caro. Ok. Este, me gustó mucho los negocios. Siempre vi a mi papá. Mi papá siempre fue como el ejemplo ahí. Él trabaja la persona, trabajador. Todos los días showing up, todos los días presentándose. Por supuesto, siempre quiero, así como tú, quiere llevar lo que ya tenemos quizás al siguiente nivel. Lo estás llevando a Tenex. Eso, Tenex. Yes. Vienen para acá. Mi papá siempre me enseñó, mi papá y mi mamá, mucho enfoque, la disciplina. En ese momento jugaba a béisbol. Vine aquí, beca deportiva. Jugué, me lesioné. La primera vez que yo me lesioné, mis papás me regalaron libros. Me recuerdo que el primer libro que me regalaron se llama El éxito no es casualidad. Ok. Empecé a ver a Tai López, ¿sabes? Tai López. Y él sacó un reto que era un libro por semana. Y yo estaba lesionado que hay un libro por semana. Y empecé a emprender, empecé a leer, empecé a meterme en mi mente información correcta, que es lo más importante. Luego me dijeron, eh, tú eres pelotero, no leas tanto. Y es verdad, soy pelotero. Quise continuar con el béisbol. No me resultó. El brazo todo el tiempo me dolía demasiado. Fui, empecé a la universidad aquí, Broward College. Yo digo que la vida universitaria es una locura. De verdad que cualquier persona se puede perder. O sea, por supuesto yo vengo con los mejores valores, pero demasiada locura. Muchas rumbas, tomar, mujeres, trasnochos. ¿Drogas? No, pero sí, eso sí nunca. Claro, pero la vi, la vi y todavía. La vi por todos lados. Y todavía yo tengo que ir, no, que intento y tal. Hermano, nunca mi papá me dijo que eso destruye familias y hasta el sol de hoy ni siquiera lo he intentado. Pero todas esas tentaciones están ahí. Todos están ahí. Luego tuve un trabajo aquí. Yo dije, concha, mi papá me está ayudando, pero yo tengo que saber. Uno es hombre, tienes que salir, tienes que sacar a la novia, a la chama. Tuve un trabajo. Trabajaba en una tienda de bicicletas. Ok. Súper agradecido, que supuestamente no podía, pero. Claro. Luego llegó una situación. Yo digo que todo el tiempo cuando tú eres emprendedor, como que nunca te va a ir siempre bien. Correcto. Como que hay veces que vas a tener tus bajones. En el huracán, yo no, yo perdí mi trabajo. ¿Te acuerdas? Irma. Irma, sí, claro. Brother, perdí mi trabajo y plata que no está entrando. Claro. Ahí yo dije, brother, yo soy hombre. El día de mañana yo voy a tener una esposa, voy a tener unos hijos. Así es. Por supuesto, quiero darle lo mejor a ellos. Yo tengo que hacer algo. Mi mejor amigo y mentor, en ese momento, él tenía un fondo de inversiones de real estate como tal. Ok. Él tiene apenas ahorita 26 años. Bueno, yo siempre me he rodeado de las personas. ¿Puedes nombrarlo? ¿Cómo se llama? Luis Enrique Hernández, claro. Luis Enrique Hernández. Luis Enrique Hernández. Él está ahí. Buenísimo. Y empecé con él porque yo vi la visión que él tenía. Yo vi que era una persona enfocada. Yo dije, brother, ya estás rumba. Yo vivía solo, bro. ¿Sabes? Mi casa era la rumba. Claro, claro. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo no puedo continuar así. Y yo lo vi que él estaba enfocado. Yo le dije, hermano, yo no sé qué es lo que tú estás haciendo, pero explícame. Y yo lo vi que estaba enfocado. A ver, mis hermanos, yo estoy aprendiendo para un mercado financiero y todo eso. Yo no sabía lo que era, pero yo compré su enfoque. Yo compré su visión. Yo compré a dónde él iba. Y bueno, hasta el sol de hoy, año y medio después, te estoy diciendo que los resultados que estamos creando, todo el crecimiento personal que he tenido, todo el César Espinosa que se ha creado desde hace año y medio acá, es increíble porque me he estado construyendo día tras día. Claro, claro. Así empecé. Perfecto, bueno, buenísimo. Entonces, ¿quiere decir que eres pelotero o fuiste pelotero? Fui pelotero. Correcto. Yo para eso tengo también algo. Me cuesta a veces decir, yo he entrevistado y tengo como clientes tenistas profesionales, pero a veces me cuesta decirles ex tenistas profesionales. Yo creo que sigues siendo profesional toda tu vida. ¿Qué sí? Sí, pero claro, jugó profesional, no me gusta ese término de ex. No, ex. El ex es una ex novia con rabia. Me imagino que tú todas las noches o cada vez que ves un juego de pelotas te sientes un pelotero. Sí, o sea, el juego siempre va a estar, eso es algo que corre por la sangre. No es algo que renunciaste a eso y más nunca ves pelota, ni más nunca. Pero sabes que no es algo que te puedo decir, ah, voy a ver pelota. Perfecto. No, yo digo que... Estamos en la misma sintonía entonces. Exacto. Yo veo tal vez algunas finales de algunos deportes, pero siento que es una pérdida de tiempo para mí, respetando a los demás y sin criticarlo. Sin criticarlo. Pero yo siento que para mí es una pérdida de tiempo ver nueve innings, por ejemplo, de pelota. Mientras. Prefiero ver los últimos cuatro en una final. Exacto. Es así. Yo digo que básicamente, ¿hay algo ahí? Sí, adelante. ¿El teléfono? Perfecto. Estamos bien. Ajá. Estamos totalmente en vivo y esto es totalmente orgánico. Aquí tenemos a la famosa Cachita que nos está pidiendo que le desbloqueemos el teléfono y se lo vamos a desbloquear. Perfecto. Gracias, Cachita. Perfecto. Estamos hablando de perder tiempo. Yo digo lo mismo. No me gusta perder tiempo. Yo digo que si yo sé a dónde voy, tal vez un juego de pelota me está quitando el tiempo que yo tengo que trabajar en mí. Correcto. Tal vez ir a reunirme con estos amigos, a ver esta final, yo puedo estar haciendo un negocio, puedo estar cerrando un negocio, puedo estar haciendo una presentación. Sí. Y yo digo, cuando tú sabes a dónde vas, no hay nada que te distraiga. Así es, Cachita, permíteme el teléfono para poderte abrir la aplicación porque al parecer se nos fue. Estamos en vivo, totalmente en vivo. Podemos aprovechar este momento para que me cubras, César. Perfecto. De mientras que yo hablo de esta aplicación, tú puedes saludar a tu gente en las redes sociales y ahí tienes varias admiradoras. Oh, buenísimo, buenísimo. Les mando un beso y un abrazo. Nada, súper contento que estamos aquí con Jeremia en este podcast. No se imaginan lo emocionado que estoy porque, como les dije, he visto cómo él está construyendo este imperio, cómo está llevando lo que viene siendo su branding, Martor El Miria, Martor El Office. Lo está llevando Tenex, como lo dice, lo está llevando Internacional. Es algo que muchas veces, muchas personas de negocio no lo hacen. Y yo digo, si tu negocio no está creciendo, pues está muriendo, literalmente. Estamos en el 2019. Todo tu negocio, todas tus relaciones, tiene que crecer. Todos nosotros estamos por el crecimiento. Aquí está mi Instagram activo. Buenísimo. Dale que va bien, César. Vamos bien. Seguimos. Seguimos la aplicación. Dos minuticos más y ya estamos listos. Excelente, excelente. Estoy colocando acá a Cachita, tratar de pegarnos con la aplicación Sling Studio. Sling Studio, valga la propaganda. Es la publicidad o propaganda del sistema que utilizamos para conectarnos. Y a veces hay teléfonos que se van. ¿Qué pasa? Que vuelva. Correcto, Alfredo. Queremos que vuelva. Alfredo se nos fue y vamos a solucionar por acá a Cachita. Vuelve, teléfono. Está connected. Y estamos activos, Cachita. Solamente le colocas la batería y estamos ahí. Perfecto, César. Nombraste algo súper importante, que yo también lo digo. De no haber sido por mis padres, ¿qué estaríamos haciendo hoy? Porque eso es súper fuerte. Es una base. Ellos tenemos que agradecerles día a día todo lo que hicieron. Aparte que ellos nos dieron nuestro ADN, esto que llevamos adentro. Me imagino que algunos de ellos dos son emprendedores o si no, los dos. Sí, los dos. En tu caso. Los dos. En mi caso es igual. Ambos son emprendedores. Entonces, gracias a ellos es que sale un César como ellos, un Jeremías como ellos. Así que debemos ser súper agradecidos. Un día me gustaría escribir un libro de la importancia de los padres. ¿Para qué? Para que podamos tocar las fibras de nosotros, como tú lo dijiste, que tú me acabas de decir que vas a ser padre. Exacto. Entonces, sería interesante que un día puedas leer un libro de la importancia de nosotros como padres, cómo vamos a influir en los hijos. Totalmente. Por eso creo que sí deberíamos escribir sobre nuestros padres y que todos los días nos acordamos de lo que ellos hacen. Es algo súper importante. Muy importante. En mi caso, yo ya soy padre, tengo dos hijas, ya están grandes. La verdad. Correcto. O sea, muy grandes. Una tiene ya casi tu edad. Wow. Pero eso siento siempre que debo aplicarlo con ellas también. Porque hoy somos el reflejo de lo que los padres nos enseñaron. Si ellos no nos prestaron mucha atención o nos descuidaron, eso se ve reflejado el día de hoy. Todos los valores salen. Sí, correcto. Bueno, es referente a los padres que nombraste el agradecimiento. Y yo siempre digo que cuando tú eres una persona agradecida, el agradecimiento es la mejor forma de empezar a recibir más, de estar dispuesto a recibir más. Correcto. Y cuando tú eres agradecido con tus padres, eso quiere decir que el día de mañana tú puedes ser un buen padre y tus hijos te van a agradecer. Sí, seré agradecido. Tengo preguntas que enviaron los seguidores. Permíteme saludar a mis seguidores por acá. Hay personas que están conectadas desde diferentes partes del mundo. Vamos a ver si tengo la oportunidad, ya que hay muchísimos por acá comentarios. Carlos Mendoza, saludos. Rodolfo también. Hay bastantes personas que están saludando desde Colombia, desde Perú. Desde Chile aquí. Tengo familia en Chile. En Panamá, también estoy viendo acá. Así es. Mr. Papa Chino también está mandando saludos. Libros Marifrán. Libros Marifrán siempre está activo con nosotros. Ellos están en New York. Ok. Y siempre se conectan con nosotros. El señor Roberto también. Si tienen alguna otra pregunta, yo aquí tengo una lista de preguntas que le enviaron a César. Uno nos las enviaron por email, otro nos las enviaron por redes sociales. Está Libros Marifrán mandando saludos a yo también desde New York, César. Fuerte abrazo. Interesante de lo que podamos hacer a nivel digital es que, fíjate que personas de mi network te están saludando a ti, se están enterando de que tú existes y personas de tu network, sea el network que tú tengas, un seguidor, 10 seguidores, 10 millones de seguidores se están enterando ahora de Jeremías. Eso es súper importante. Es súper importante. Yo digo, mucha gente no sabe el poder del social media. Correcto. No saben, no quieren, dicen que no tienen ni idea y en el social media no hay límites. No hay límites. Tú puedes estar aquí, puedes estar en China. Así es. Puedes estar en Japón, no sé, en Australia. Puedes estar en todas partes. Así es. Y ahorita estamos intercambiando network. Correcto. Romero nos está saludando también, nos está mandando Marcy saludos desde Chile. Ah, ese es mi tía. Un abrazo. Oh, sí, perfecto. Marcy, saludos. Saludos a la tía. Mira, tenemos, sí, es que hay bastantes mensajes. Sí, sí, está full. Mundial 81 también está activo desde Aruba. Y la última que vamos a saludar es Soemi Méndez. Saludos, Soemi. Y en un ratito volvemos a conectar por acá para saludarles a ustedes. Hoy estamos con César. César es un emprendedor muy joven. Me siento reflejado en él. 22 años. 22. Correcto. Me recuerdo mis 22 años. Tenía que, en una oportunidad tuve 5 trabajos, después bajé a 3. Wow. Después tuve uno y volví a, pero yo diría que si pudiera tener una media, no vamos a decir que 5, pero sí tenía de 2 a 3 trabajos, a los 22 yo ya estaba trabajando. Trabajos, trabajos, disculpa, o emprendimiento. No, no, trabajos. Trabajos que tenías que, clotin en clotado. Sí, porque fíjate que esos trabajos que tuve son los que me ayudaron. No sé si con Rubén va a pasar lo mismo y creo que el caso de Rubén también. Tú estuviste trabajando para alguien también, ¿no, Rubén? Sí. ¿Un tiempo? Sí, mucho tiempo. Mucho tiempo. Y eso lo vamos a hablar también cuando Rubén se una a nuestro podcast. Unas cosas buenas que he sacado de mi trabajo o de los trabajos que tuve, que te lo recomiendo a ti también, no es una locura emplearte en este momento. ¿Por qué? Y te lo voy a recomendar. Si pudieras de repente emplearte o trabajar en una empresa mediana, pequeña, donde estés muy cerca del dueño. Por ejemplo, un martor del office. Yo quiero. Sí, yo quiero. Perfecto. Eso de repente lo podemos cerrar ahora. Tenemos un plan de interns que se llaman en español pasantes, donde puedes estar aquí, puedes estar afuera, vas y vienes, entras, tienes tu puesto de trabajo, nos ayudas. Pero, ¿qué pasa en empresas como estas? Que vas a tener al dueño o al decision maker muy cerca y lo vas a estar analizando. Tú vas a ver qué hace Jeremías cuando Jeremías tiene un problema en la empresa, cómo lo soluciona. Cosa que no vas a ver si vas a trabajar de repente en Apple o vas a trabajar a Facebook. Tú no vas a tener a Zuckerberg, no lo vas a escuchar porque está a tres oficinas tuyas. Entonces, si de repente logras integrarte de manera de empleo o de una manera de pasante o colaborando, siempre lo he dicho, tal vez no tienes dinero o no tienes una profesión, pero tienes algo muy importante que es tiempo. A dueños de empresas como lo soy, como en mi caso, necesitamos a esas personas que tengan tiempo. Lo estamos hablando con Rubén el día de hoy, también lo hablamos con Joaquín. Si personas tienen tiempo, ya vemos un valor en esa persona para que nos pueda ayudar. Así que, cuando me preguntan si estaba empleado, sí. Pizas, y en todos los empleos siempre quise escalar. Cuando me contrataron para las pizzas, me contrataron para el mantenimiento, después yo empecé a hacer una competencia con la que hacía las cajas, demostrándole que yo podía ser más rápido que él. Y él tenía cinco años haciendo cajas y yo era la primera caja que iba a armar. Y yo le dije, tú tenías hambre, man. Sí, claro. En inglés lo decimos, when you're fucking hungry, te comes el fucking mundo completo. Y yo con las cajas, hasta que logré, la mayoría de los que hemos trabajado en las cajas con las pizzas, tenemos un contador, porque al dueño le interesa mucho, mientras más rápido sea la caja, tiene más rendimiento. Y en una semana y media creo que batí el récord de él. Wow. Y seguí, seguí, seguí. El dueño le tenía medio rabia. Lo cambió. Este, y así seguí. Después fui a otra pizzería donde hacía deliveries. Era en el Doral, una zona que está aquí en Miami, que en ese tiempo no existía el Doral que existe hoy. No es el de todos los venezolanos. Había una sola pizzería o dos. Este, y eso lo hacía en las tardes, los deliveries. En la noche trabajaba en construcción. Bueno, una construcción que yo descubrí, que yo no la conocía, que es una construcción que se hace de noche, se hace con luces. Cuando en el día hay mil obreros trabajando, en la noche pueden haber 100 que trabajan bajo luces especiales y hacíamos trabajos que se pueden realizar durante la noche. En el día trabajaba en empresas de flores, adentro de un cooler a 32 grados. Y, pero te lo digo, mi padre siempre me decía algo, César, cuando la cosa se te ponga chiquita o veas muy fuerte el trabajo, mi papá fue jugador profesional de fútbol, de soccer, y él me decía, cuando a mí me pasa esto, yo lo veo como me estoy entrenando para el mundial. Pero es el reto, es el reto. Correcto, es un reto que entonces cuando yo pasaba por circunstancias difíciles o me quedaba dormido en el carro, a veces era mejor dormir en el carro que manejar y quedarte dormido. Duermes en el carro, te recuperas y vas al próximo trabajo. Yo lo veía como que me estaba entrenando para un mundial, para una competencia, velo como un entrenamiento. En un momento estuve a punto de renunciar a todo, mi familia estaba en los 90, mi familia estaba en Uruguay y en Venezuela, y en un momento los llamé y les dije, ¿sabes qué? Ya, no puedo más, tengo hambre, donde estaba viviendo ya no puedo vivir, ya siento que no doy más. Y me acuerdo que mi mamá y mi papá me dijeron, acuérdate, trata de superar esta noche. Me dijeron, trata de superar esta noche, no te preocupes en lo que viene. Yo estaba en un Burger King en la calle 8 y la 127, me acuerdo perfectamente, cada vez que paso por ser Burger King, wow, se me ponen, o sea, se me hagan los ojos y todo, porque yo ahora paso en un estatus diferente, ahora paso en un Mercedes en 2020 y he pasado con choferes, mis choferes me están manejando y pasamos por esa esquina donde yo estaba vestido de obrero, con las botas y todo, y estaba a punto de renunciar y utilizar lo que tenía para volverme a Sudamérica, pero fíjate, no lo hice, gracias a Dios. Y fue lo mejor que pudiste ser. Correcto. ¿Has pasado tú por situaciones difíciles? Por supuesto. A tus 22 años creo en ti y sé que has pasado situaciones difíciles. Hay personas que dicen, ah, tú no sabes lo que es vida. No, tú tienes que haber pasado otras situaciones. Yo siempre digo, todo el mundo está en su propia lucha, cada quien tiene una lucha. Claro, a su manera. A su manera, pero situación difícil, así que me recuerdo en el 2017, pues ya yo estaba como que manteniéndome yo mismo y tal, estaba tratando de ayudarme y, brother, vino el huracán y me quedé sin trabajo, me quedé sin trabajo. Mi papá estaba en Venezuela y en ese momento como que, hijo, ¿sabes qué? Ya tú le estás trabajando, ya tú tienes 20 años, tienes que ver qué haces, me recuerda. Yo dije, ah, tengo que ver, ¿qué hago? Resuelve, como que resuelve. Literal, mi papito quizá me está escuchando, pero así fue en el 2017. Nada de dinero, hermano. He estado 1,500 veces con nada de dinero. Eso es algo yo creo que caracteriza a los emprendedores. Claro, y nos hace más fuerte. Eso es lo que a mí me hace más fuerte. Todos los días yo te digo, gracias a Dios, he pasado, he superado muchísimas situaciones, porque las situaciones son las que nos hacen, ¿me entiendes? Así es. Si tú sales de una situación difícil, tú tienes que saber que eso es pasajero. Eso está ahí para pasar y sí las he pasado. En el 2017 fue mi peor momento. Me recuerdo que me tuve que mudar. Viví con mi exnovia, mi mamá y mi tía, porque están así, como por tres semanas, porque sabes que cuando pierdes un apartamento aquí, porque literalmente no tenía para seguir pagándolo. Sí, y a los tres días te sacan. Ok, sí, sí. Ok, te tienes que ir al final de este mes. Me fui y estaba esperando que otra asociación me aprobara. Claro. Broder, tres. Quedaste en la calle. Literal, en la calle. Claro. Pero eso me da más ganas. Eso me da más ganas, eso me da más enfoque. Sí. Y yo digo, yo siempre supe desde pequeño que iba a haber una oportunidad, Jeremia, que me iba a cambiar la vida. Claro. Yo digo que mientras nosotros estamos aquí, ahí afuera hay 10,500 oportunidades. Muchísimas. Pero hay que estar afuera. Ya, tenemos que estar afuera. Encerrado en la casa jugando Nintendo, o viendo pelota, no vas a encontrar esa oportunidad. Nada, nada, nada. Tenemos que estar en la movida. ¿Ya? Así. Yo me recuerdo que cuando vine acá, hace como dos semanas, que fue que te conocí. Sí, sí, sí. Hablamos, tuvimos esa conversación, y tú me dijiste, vamos a hacer podcast. Correcto. Y yo vine acá, literalmente fue como para presentarme. ¿Me entiendes? Yo llamé a mi papá, y yo digo, ok, papá, esa empresa hay que ponerla, vamos a montarnos en esto, we gotta show up, tenemos que mostrarnos. Y vine, te conocí. Sí, ya te tomaste acción. Tome acción. Correcto. Porque muchas personas lo dicen, llamar al papá, hay que hacerlo, pero entonces se vuelve y se sientan a ver en el partido de fútbol. Y es lo más difícil, te digo, tomar acción, una vez que uno... ¿Te costó dinero tomar esa acción? No. No, 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 no cuesta dinero, pero es difícil. Y fíjate todo lo que has ganado, lo que has hecho, lo que viene ahora, y no pusiste nada de dinero para tomar esa acción. No, esa acción. Y así todos los días. Concha, le voy a tomarme un galón de agua todos los días. Eso es una acción que para el futuro te va a ayudar. Te escuché que estabas en un reto. Estoy en el reto. ¿Puedes hablarme del reto un poquito? Me encantaría que toda tu audiencia y la mía hicieran ese reto. Te la coloco aquí para que se lo pueda decir. Perfecto. Vero Montes, saludos. Vamos a escuchar a César. ¿Sí? Ok. Perfecto. Aquí tenemos a la familia de César súper activa. Y César nos va a contar un poquito del reto que está haciendo. Así que presten atención y todas las cámaras con César. Les voy a presentar el reto. De verdad que ha sido un reto que ha cambiado mi vida. Yo siempre digo que muchas personas, Jeremías, quieren construir algo en su vida. Tú llegaste y dijiste, bueno, quiero construir este imperio, quiero construir el branding de Martorell. Todo el tiempo personas quieren construir algo, pero no se enfocan en construirse uno mismo. Sí. Y es así. ¿Qué pasó con este reto? De verdad que esto es un programa que no cuesta nada, es totalmente gratis. Lo pudieran estar vendiendo como por 10 mil dólares, porque tú sabes que todo eso es lo que tiene que ver con el emprendimiento. Pero hábitos que personas exitosas tienen, todo eso cuesta dinero, porque las personas te lo están diciendo. Es un reto súper sencillo, es de cinco pasos, cinco pasos. Y primero, él llega y dice, es de Andy Frisela, no sé si sabes quién es. No, no, no me soy de nada. Un empleador, grandes empresas, vendiendo lo que sea. Buenísimo. Ahora me lo nombré para poderlo seguir. Claro que sí. Lo que él dice es tomarte diario un galón de agua. Ok. Súper sano, ¿me entiendes? Ok. Ahorita tú me dices, toma un refresco, yo no puedo tomar un refresco. Son 75 días. 75 días tomando un galón de agua. Diario. Ok. ¿Qué va a pasar si haces esto? Es totalmente sano y te va a crear un hábito para tu futuro. Ya. He escuchado que si tú logras hacer las cosas durante... 21 días. Ajá. Se convierte en un hábito de porción. Correcto, se convierte en un hábito de porción. Ya yo llevo literalmente en esto. Hoy te vi fuerte porque te ofrecimos unas cositas por ahí y nos dijiste que no. No, nada, nada. Y tú me ofreces chocolate y una comida. ¿Tienes salsa? No, ok. No la como. Claro. O sea, porque me estoy construyendo yo mismo. Lo primero es el agua, súper importante. Interesante. La otra es leerte 10 páginas de un libro todos los días. Ok. Y mucha gente me dice, ah, yo me leo medio libro. Hermano, pero es todos los días. Es todos los días. De lunes a lunes. Sí. No importa a qué hora llegue. Yo ahorita tengo que llegar a mi casa y me falta un entrenamiento. Y lo voy a hacer. Y los que me siguen aquí, ellos saben que yo llego a veces a las 2 de la mañana. A entrenar. A entrenar. A trotar. Y te van a meter el label de loco. Escúchame algo. Loco. Yo vivo feliz siendo loco. No, claro. Y que me digan loco. Eso a mí no me va. Es así. No me va ni me viene. No, porque lo primero que tú estás haciendo es llamando la atención. Una vez que tú llamas la atención, te critican. Sí, sí, sí. Luego que te critican, tienes haters. Yeah, los haters. Y después de los haters, vienen los que te admiran. Si no tienes haters, eres un pendejo. No lo estás haciendo bien. Si no tienes haters, no lo estás haciendo bien. Bueno, I'm sorry, Cachita. Búscate un hater. No, de verdad. Porque si no tienes haters, no estás haciendo nada que está llamando la atención. No estás tocando fibras en nadie. No estás haciendo nada. No estás tomando acción. Claro. Son personas quizás en este momento, pero están en este live. Son haters. Claro, claro. Cachita, el papa tiene haters. Y es el papa. Y es el papa. Messi tiene haters. Y es Messi. ¿Con Ricks? Messi. ¿Ah? No, entonces es mi Messi con Cristiano, con todo junto. Entonces. Buen tema ese, ¿viste? Y tenemos que trabajar. Vamos a trabajar en ese tema, César. Y buscar a ver un quote. Un quote que diga como que si no tienes haters, no estás haciendo nada. No, claro. Hay que buscar cómo hacer ese hashtag. Escúchame. Número uno, como te dije, el galón de agua. Leer un libro, 10 páginas de un libro todos los días. 10 páginas de un libro todos los días. O sea, 10 páginas. 10 páginas. Comer sal. De lado y lado. ¿Ah? De lado y lado. Hermano, y me ha tocado. Escucha, y me ha tocado. De lado y lado son 20. No, o sea, uno, dos, diez. Es de esos cinco. O sea, cinco. Ah, bueno, mejor. Cinco, cinco, cinco. Suena mejor, suena mejor. Cinco de lado y lado. Porque a veces esas páginas vienen así negritas completas. Y a las dos de la mañana. Y después de entrenar. Y a las dos de la mañana. ¿Y con la novia al lado? No tengo ahorita. Ah, bueno. No tengo ahorita. Entonces, por eso que las lees. Claro, pues. Claro. El enfoque está ahí. Ahí está el enfoque. Porque con novia al lado no hay quien lea la... Ni media página, cachita, ¿verdad? Es difícil, es difícil. Otro, comer sano, no tomar refresco, no tomar alcohol. Buenísimo. Entrenar dos veces al día. Ok. Cada entrenamiento tiene que ser por lo menos de 45 minutos. Uno en el gimnasio o en tu casa. Ok. Uno indoor, como adentro. Indoor, yes. Y el otro afuera. Buenísimo. Y de verdad que es algo que me está ayudando muchísimo. ¿Dónde encontraste este reto? O sea, ¿cómo llegaste a él? ¿Cómo te enteraste de él? ¿Dónde las personas te están escuchando? Ok. ¿Dónde lo podrían encontrar? ¿Lo pueden encontrar contigo? Tú se los puedes... Ok, en mi Instagram lo pueden encontrar. Genial. Porque yo todos los días lo estoy grabando. Lo estás posteando. Lo estoy posteando. Estoy dando el valor. Hay muchísimas personas que tal vez están acá, lo están haciendo. No es nada fácil este reto. Yo creo que hoy por el día, hoy es 63. Ok, ok. Ok, si voy por el día 63. Tengo un amigo que se llama Pipo que lo estaba haciendo. ¿Te acuerdas, Cachita? Es muy bueno. De verdad, te crea una fuerza de voluntad, Jeremia. Tremenda. Que te estás construyendo tú mismo. Te da confianza en ti mismo. Concha, le estás yendo al gimnasio todos los días, me veo mejor. Porque tal vez la gente no me vea, pero yo me veo lo hice mejor. No, por supuesto. Me siento saludable. Eso es lo importante. Y que los haters te odien más. Ya, más nada. Exacto. Y antes de eso hice un reto que no sé si te leíste el libro Piensa y hágase rico, Napoleon Hill. Sí, no lo leí completo. Yo soy muy mucho de audiobooks. Autobooks. Siento que al ritmo que yo voy, pararme a leer un libro. Entonces, lo que hago es que constantemente mantengo mis teléfonos súper cargados. Me baño con los teléfonos. Escucho muchísimos podcasts, muchísimo YouTube. Todo el tiempo. A veces posteo que yo pongo mis teléfonos en el carro con los canales de YouTube. Siento que no debo perder el tiempo y escuchar videos. Voy al baño y pongo mis videos de YouTube. Porque sé que en el baño puedo estar tal vez dos, tres minutos. Y esos dos, tres minutos me puede cambiar la vida totalmente. A audio libros. ¿Es o no es? A audio books. Desde que yo me levanto, los primeros 20 minutos, yo lo único que hago es escuchar La Ciencia de Hacerse Rico. Buenísimo. Escucho que... ¿Por? ¿Ciencia de Hacerse Rico por? Wallace D. Watto. Ok. Ah, pero ¿por dónde lo escucho? No, no, no. Me refería al... Él fue una de las personas que empezó con este estudio del éxito. Ok. O sea, lo que él dice es que las personas que se hacen ricas son personas que hacen cosas de cierta manera. Ok. En ese audio libro es totalmente corto. Dura como dos horas y cuarenta. Ok. O sea, lo puedes escuchar todos los días si quieres. Ok. Te explica todo lo que tú tienes que hacer, cómo puedes controlar tus pensamientos, las acciones que tienes que tomar. Lo que estamos hablando con Rubén hace rato. ¿Lo leíste también, Rubén? Sí. ¿Napoleón Hill? ¿Napoleón Hill, claro. Y Napoleón Hill, no me diga que es mexicano. No, no. ¡No manches! ¿De dónde hay Napoleón Hill? Ese libro inspira. Ok. Inspira. Es una biblia para la persona que está empezando a emprender. Napoleón Hill. Yo me lo estoy leyendo toda la semana. Ya yo me lo he leído como cinco veces y todavía lo leo. Ese libro no se lee, se estudia. Se estudia. Se estudia. El periódico se lee. Exacto. El periódico no se estudia. ¿Correcto? El periódico se lee. Se lee. ¿Tú lees el periódico por encima? A mí otras vieron, yo leo el periódico. Hermano, ¿qué haces tú leyendo el periódico si el periódico simplemente te está dando cosas negativas? Entonces, todas esas cosas negativas, tú lo estás poniendo aquí en tu mente. Y tú te conviertes en lo que piensas. Lo dice este libro. Sí, así es. Literal. Si tú piensas en términos negativos, vas a tener resultados negativos. Si tú piensas en términos positivos, tú vas a lograr resultados positivos, que es lo que todo el mundo quiere. Pero volviendo al libro que me leí de Napoleón Hill, hay un capítulo que se llama La transmutación del sexo, hermano. Ok. La transmutación del sexo. La transmutación del sexo. Panchita, tira ahí una charraca o algo. Súper duro, súper duro, súper duro. ¿Te lo leíste también, Rubén? No me digas que también... ¿Sí? Sí, claro. Dios mío, tanto. Los pensamientos son cosas. Sí, you become what you think, hermano. ¿Ah, sí? Así mismo. Este focado está genial. Estos dos se sienten aquí, va a ser un toma y dame. Traca, 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 traca. Es eso. Estamos recibiendo la misma información. Claro. Por eso tú lo tienes sentado ahí, por eso me sentaste a mí aquí. Eso es. Por eso no está otra persona. Es un denominador que no sabíamos. Mira, hace poco tuve un gran amigo que es un invitado. Él es compositor muy famoso, ganador de Grammy. El ganador de Grammy y él tiene algo muy importante, una canción que hizo que se llama Vacaciones. Claro. ¿Correcto? Yo no necesito vacaciones. Yo no necesito vacaciones. Yo no necesito vacaciones para Wisin y Yandel. Por eso, él es... Mario Cáceres. No. Él es... Mario Cáceres participó, pero nuestro invitado es gitano. Y él me estaba contando, pero yo estaba hablando desde el mundo de los gitanos. Yo vi el podcast. ¿Tú lo viste? ¿Te gustó? Perfecto. Y viste, Rubén, cuando él dice, un gitano se identifica a millas en cualquier lugar, solamente con la mirada. Ahora yo tengo mi manera de decir, un emprendedor loco se identifica a millas. Dándose la mano, cómo camina, cómo se expresa, en los ademanes, en lo que está viendo, en lo que está haciendo. ¿Es o no es? En la primera plática, cuando tú empiezas a hablar de algo, tú sabes que la persona tiene la misma idea que tú. Así es. Así es. Cuando yo llegué, nos sentamos en la otra oficina la primera vez que vi. Sí, claro, claro. Correcto. Y que fue lo primero que yo vi. Tenex. ¿Tenex? ¿Tenex? Y yo dije, Tenex. Correcto. Escúchame, estamos hablando de Tenex. Así es. Así es. Tenex, Tenex, Tenex. Que este es el regalo que yo te traía. Ah, no puede ser. Tú no lees, pero por favor, léetelo. No, no, no. Y es lo que ya tú estás haciendo de Tenex Rule, de Gran Cardón. Thank you very much. Tranquilo. De verdad que sí. Sí, sé que te va a ayudar muchísimo. De verdad, allá, nuestra cámara, Tenex, Tenex, Gran Cardón, es un mentor que seguimos César y yo, y hemos estado en los eventos Tenex, en el último yo no pude estar, yo estaba grabando. Tenex Rule. Te dije, ve por nosotros. ¿Te acuerdas? Oh, claro, claro. Hace como dos semanas. Estuvieron en Full Art, yo. Sí, sí, que te dije. Con el chico que te tomaste la foto. Damon John. Damon John. ¿Tú viste a Damon ahí? Sí, sí, estuve con él. Oh, me la dedicaste. Buenísimo. Sí, sí. La letra no importa, pero ahí está. No, genial. Está espectacular. Cachita, lo vamos a colocar en la sala A. Vean aquí el regalo que me trajo César. Tenex por Gran Cardón. Los locos emprendedores que sabemos de esto, sabemos quién es él. ¿Saben quién es él? Gran Cardón, correcto. En México tenemos a Carlos Muñoz. Carlos. Que también, sí. No sé si lo sigues, te lo voy a recomendar a un chico de barba negra larga. Ah, sí lo he visto, pero a la hora de estudiar crecimiento personal, todo lo que tiene que ver con negocios, no sé por qué me gusta en inglés, hermano. Sí, sí. Me identifico muchísimo más, no sé por qué. César, porque fuimos creados acá y al igual que yo, o sea, yo, todo lo que escucho, todos los audiobooks, Joel Osteen, Tony Robbins, Gary Vee. Gary Vee. Gary Vee. La única vez que he visto a Gran Cardón callado es cuando Gary Vee visitó. Se fuiste un chiquito, ¿verdad? Te voy a mandar ese video para que veas a Gran Cardón completamente callado. Y Gary Vee dándole una clase al lado. Sabes que yo estuve viendo un podcast de ellos hoy, una mañana. Sí, sí, sí. Y es increíble. Es espectacular. Como empezó, desde donde vino. Especantilísimo. Empezó con vino. Pero mira, ese libro te lo di. Thank you very much. Porque yo sé que... Y es una sorpresa. Ajá. No me lo esperaba. Pero yo, escúchame, yo dije, el seguro lo tiene, el seguro lo tiene, pero en medio del podcast yo quiero decir por qué yo se lo estoy dando. Dale, adelante. Básicamente es porque yo estoy viendo lo que tú estás haciendo. Y yo sé que todo esto que está aquí, Martorel Office, Martorel Miria, tu branding como tal, Jeremia Martorel, hermano, tú lo estás llevando al siguiente nivel. Y este libro te va a ayudar muchísimo. Bueno, te puedo pagar de la siguiente manera. Quiero que ahora seas parte de todo esto que estamos haciendo. Aquí también ves a Rubén. Rubén, fíjate que viene de Veracruz. Ahora vamos a hablar con él también. Y estamos formando y creando cosas todos los días, todo el tiempo. Eso es lo que se quiere. Cada vez que nos reunimos, formamos ideas. Ahora estamos hablando de mientras que tú estás creando tu contenido, nosotros estamos haciendo otro negocio donde todos vamos a participar. De alguna u otra manera, todos vamos a participar. Estamos hablando de ti con Rubén afuera de cámara. Nosotros necesitamos tener 500 César. Y tú en tu momento vas a tener que tener 500 mayas. Y así es que se llega. Así es que se cambia el mundo. Si tú quieres cambiar el mundo primero. Hay personas que quieren llegar solas, totalmente solas. Y creo mucho en esto que estamos haciendo, en invitar, ayudarnos todos. Es más, se siente. Tú puedes sentir. Hay que preguntarle a Joaquín por qué esa buena vibra se puede sentir en el ambiente. Así cuando la mala vibra, la gente dice, te puede cortar el ambiente porque estás muy pesado. Cuando los locos estamos todos juntos, tú sientes ese... Aquí tenemos hambre de éxito. Correcto. Y tal vez tú hayas tenido un éxito muchísimo más grande que el mío, el que yo he encontrado hoy. Estás pensando. ¿Sabes qué pasa? Tienes 22 años. Yo a mis 22 años no estaba dando un podcast. Es verdad. Pero ¿cómo te la robé ese? A los 22 años estaba dando un podcast. Yo estaba vendiendo flores en el día. Y a la noche construcción todavía. Construcción. No está mal. Flores y pizza. O sea, va bien. Va súper bien. Tener un trabajo no es malo. Siempre digo a todas las cosas. Tener un trabajo no es malo. Yo aprendí muchos sistemas. Y de la pizza aplico cosas y de las flores aplico otras. Y todos los días aplico cosas que aprendí en el trabajo. Siempre recomiendo a aquellos que me pregunten cómo comenzar un emprendimiento. Si no han pasado por un empleo, traten de emplearse en una empresa que sea mediana, pequeña. ¿Para qué? Lo voy a repetir. Para que estén muy cerca del dueño o la persona que toma las decisiones. Esto te va, aparte que te van a pagar, estás aprendiendo cómo resolver problemas. Estás aprendiendo qué hacer. Cuando un Rubén Núñez o un Jeremías Martorell estamos sin dinero para pagar la nómina y faltan cuatro horas para entregar los cheques. ¿Cómo hicieron para resolverlo? Eso no tiene precio. Por eso es que yo digo, y por eso es que tenemos pasantes que trabajan, no están trabajando gratis. Estás trabajando en una universidad. O sea, estás en un... Estás en la calle. Estás en los negocios. Sencillamente, Jeremia no está. Tú vas a ver a Cachita cómo resuelve. 380 problemas en 5 horas. En términos de béisbol, dale cuenta que estás en el bullpen, calentando. Correcto. Ahí está la comparación. Ahí está la comparación. Espectacular. Es verdad. Eso es como que te diga, mira, no te vamos a pagar, pero si quieres, puedes venir con los yankees. Aprende. Correcto. Puedes venir con los yankees para que joguees aquí. ¿Quién va a decir que no? ¿Quién va a decir que no? Ya, más nada. Estamos con César. César es un emprendedor, un gran amigo y también es cliente de nosotros. Está totalmente loco, como todos los emprendedores. Entonces, nosotros sabemos qué tipo de locura estamos hablando. Me trajo un regalo genial, 10X. Lo estoy mostrando a Instagram. También lo voy a mostrar a la cámara de nuestro director, Gerson Rivas. Tengo otra cámara por acá y tenemos otra por allá también. César ya no sabe. Hay muchas cámaras. Hay muchas cámaras. Ya César no sabe a qué cámara mirar. Eso es verdad. Alex Queen, la escuela del Downtown en los 90 fue lo mejor para Alex Queen. Correcto. GP Trailers. Se te manda un saludo a GP Trailers. Alex. ¿Viste cómo funciona el network, no? Ese sí está loco, de verdad. Ese sí tiene el problema porque tiene doble locura. Muy bien. Es emprendedor. Lo está haciendo excelente. Sí, pero aparte está tostado. Pero te queremos aquí, Alex, para que te puedas sentar en esta mesa de la locura del emprendimiento y en esta fábrica de contenido. Alex llega a Rubén por esto mismo, por el tema del network, todo lo que estamos formando, César. Nela Romero, saludos desde Katia. ¿Dónde será? Saludos desde Katia. Y el mismo Queen dice que él va a explicar por qué él no es emprendedor. Así que está dejando ahí un punto pendiente. Pero está bien, porque yo a veces, eso es verdad, mucha gente dice que no es emprendedora porque ya son personas en negocio. Muchas veces hay personas allá afuera y dicen, yo soy emprendedor. Los emprendedores hace 20 años, como no existía la palabra y nos llamamos como negociantes. Es verdad. Pero ellos dicen negociantes ya cuando tú empiezas a hacer gran dinero. ¿Cómo te llamabas tú hace 20 años, Rubén? Hombre de negocio. Empleado. 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 Negociante. Lo que sea. ¿Tienes comentario en el tuyo? Tengo muchas personas saludándome. Víctor Martins, Juancho Santander. Ah, mira Alex, no soy emprendedor, I'm a businessman. Exacto, exacto. Eso lo dice. Te voy a decir algo, you're full of BS. Eso es lo que tú eres, vente para acá y lo hablamos aquí, Alex. Pero ¿sabes qué es lo que acabas de decir? Es algo que hice gran cardón. Ok, tenemos problemas con YouTube y el sonido. Nos están diciendo que suban el sonido de YouTube, por favor. Es algo que siempre hemos estado luchando. Cachita está a cargo del sonido de YouTube y nos están diciendo que hay problemas con el sonido. Esperemos que no tengamos problemas de nuevo con el sonido. A nuestro director, Gerson... Saludos desde Aruba, me ponen acá. Gerson Rivas. Saludos desde Aruba. Saludos desde Aruba. Maranela. Espectacular, Maranela. Este, bueno. Está Gonzalo, hermano Gonzalo. Este, es una persona que hace fiesta aquí en Miami. Oh, Gonzalo. Yo trabajé en la fiesta. Hay una fiesta que se llama De Loop. Hermano, te mando fuerte abrazo. Buenísimo. Un emprendedor. Conoces Clevelander. Sí, pero esa es, hermano. Iba para ese tipo de rumba. Ok. Clevelander. Yo trabajé en los baños de Clevelander con los haitianos. Wow. De ahí aprendo un poquito de Patuá. O sea, yo puedo saludar en Patuá, con Talebou, Fabá Messier, que es un poquito de francés con Patuá. Pasan los años y después de yo trabajar en los baños de Clevelander en Miami Beach, en Ocean Drive, yo logro alquilar el club, que se lo comenté a Rubén, para mi cumpleaños completo. Oh, coño. Después de haber trabajado en los baños. Muy bien. Y el dueño, el dueño, el dueño me vio y dice, no puede ser que seas tú. Dice, yo era el que trabajaba, I used to work with the Asians. Con los haitianos. No, güey. Wow. Y claro. Y fíjate como. Es así. Y hay que estar focused. Hoy estamos hablando fuera de cámara, nuestro cerebro es una antena. Y estamos mandando señales, estamos decretando cosas. ¿Cómo estamos con el video? Afirmaciones. ¿Quién lo dice? Alfredo que está allí. ¿Que está allí? ¿En dónde? ¿Afuera? Acá. Ah, no, de que está afuera con el YouTube prendido. A ver si estamos bien. Y vamos a preguntarle a Keuri Sario Casti. Salud. ¿Cómo estamos con el sonido en YouTube? Así que es genial cuando las personas te pueden dar el feedback en vivo. Alex. Alex, te esperamos acá para que podamos hablar cómo es eso que no eres un emprendedor, sino que eres un businessman. Tienes la... Escúchame, eso lo dice Gran Cardón. Alex incluso tiene llave, tiene llave de Martoreloff y tiene el código, así que puede venir cuando quiera. No, no, no. Pero eso lo dice Gran Cardón. Él lo dijo en una... Saludos desde Puerto Rico y saludos desde, perdón, Puerta Plata, República Dominicana. Saludos de Ciudad, Alianza, Venezuela también. Escúchame, lo que está diciendo Alex, eso lo dice Gran Cardón, que muchas veces la gente dice soy emprendedor, soy emprendedor, es porque no están haciendo suficientemente dinero. Pero cuando tú haces suficientemente dinero, lo dice Gran Cardón, no lo dice él. Supongo que por eso lo está diciendo. Ok. Ya tú no eres un emprendedor, sino que eres una persona. Alex lo está diciendo por joder la vida. Ok. Para fastidiarlo y para buscarnos la lengua. Ok, ok. Por eso te dije que ese está loco emprendedor y también está loco aparte. Sí. Él está buscando la lengua. Hoy estamos con César y hay muchísimos temas para hablar con César, te mandaron preguntas también. Te las voy a ir lanzando de una. Perfecto. Te dicen que eres un gran ejemplo de emprendimiento y visión estratégica para los negocios. ¿Cuál ha sido el mayor reto que has tenido que pasar en el tema de los negocios a tu corta edad? A mi corta edad, todos los días es un reto, todos los días hay algo nuevo. Buena respuesta. Pero son situaciones que sí o sí tienen que pasar. De verdad que no me enfoco muchísimo en las situaciones porque yo sé muy bien a dónde voy. Y lo que te dije ahora, cuando tú sabes a dónde vas, tú sabes que eso va a pasar. Cosas en los negocios pasan, mucha gente cree que los negocios son fáciles. Brother, para que un negocio esté 100% seguro, tú tienes que tener la plata literalmente ya en tu cuenta, que te pagaron, que compraste algo. Porque hay personas malas, tú tienes que saber que hay gente mala ahí afuera, cosas malas le pasan a la gente buena también, pero tenemos que seguir adelante. Yo digo, a lo malo yo no le presto atención. Tú me dices, César, ¿te ha pasado algo malo? No. Hace como dos semanas me pasó cierta situación y gracias a estar rodeándote las personas correctas, en ese momento yo llegué y le di a mi papá, a mi mamá, unos libros para que se leyeran porque yo quería que ellos me apoyaran y que ellos estuvieran recibiendo la misma información que yo, como estamos nosotros aquí conectados. Para que te puedan entender, estamos conectados. Brother, me pasó algo y estaba blandito, como yo digo, estaba agitito, que yo nunca ando así. Y ellos estuvieron ahí para decirme, hijo, ¿sabes qué? Eso no es nada, seguimos hacia adelante. Te entendieron perfectamente. ¿Cuál es tu red favorita, red social favorita? Instagram. Instagram. Perfecto. Ahí estamos igual. ¿Cantante favorito, César? Héctor Lavos. ¿Película favorita? ¿Película? ¿Sabes que no soy de muchas películas? Pero desde que empecé en este mundo financiero, el old Wall Street. Ah, ok. Sí, claro. Claro. No está loco. Con DiCaprio. Sí. Hace un papel. Y Jordan Belfort, tienes que leerte ese libro también. Hace un papel extraordinario. Escúchate el libro de Jordan Belfort. Ok. O si quieres, escucha, se llama The Way of Wall. Ok. Demasiadas ventas. Ok. El tipo te dice cómo persuasión a las personas, cómo cerrar a las personas. ¿Cantante favorito? Héctor Lavos. Héctor Lavos, ya te lo dije. Música que escuchas cuando vas manejando. No escucho música. No escuchas música. Audio, 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 audio. Espectacular. Ahí estamos igual. Napoleon Hill. Yo puse hoy, hoy puse un poquito de Guns N' Roses porque ayer dormí una hora y 40. Y tenía que encontrarme con Chino en la otra parte del mundo. Y los dos nos quedamos dormidos. Dale. Y puse Guns N' Roses, Civil War. Lo puse como siete veces. Pero arranqué con Audiobooks. Arranqué con Joel Osteen porque puse un poquito de Gary Vee también. Creo que dicen que el tiempo que pasas en el baño es suficiente para tener una carrera de cinco años más dos años más. El tiempo que pasas manejando puedes tener una carrera de ocho años. Así que todo ese tiempo hay que aprovecharlo. Te voy a hacer una pregunta rápida. Si no la tienes ahora, quiero que me respondas cuando vuelvas y hagas las tareas. Perfecto. Vamos a decir que César va a vivir 100 años. Ok. ¿Cuántos días te quedan de vida? Si tienes 22 años hoy. Me vas a poner a hacer sumas y restos. Te reto a que en el próximo podcast que tengamos, tengas esa respuesta. Perfecto. Yo hoy sé que me quedan 22,401, si no me equivoco, días. Sí voy a vivir hasta los 100 años. Y cada vez que se me acaba un día, que es a las 12 de la noche, yo recibo el notification en mi teléfono. Y eso me hace pensar y digo, ¿qué hice? No, güey. ¿Qué hice? Está loco eso. Está loco eso. Sí, claro. No, no, no quiero. Me voy a dormir y tú dices, no, 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 déjame meterme dos o tres horitas más. Eso pasa. Porque si no hiciste, o sea, entonces tienes que aprovechar el día. Yo me imaginaba que a nosotros nos quedaban cientos de miles de días o millones de días. Pero cuando dices en matemática, incluso Rubén tiene una solución fácil para hacerla porque la hay. Lo que pasa es que cuando te hacen esta pregunta así en vivo y todo, te agarran fuera de base. Claro. Pero hay una matemática fácil cuando sabes cuántos días tiene un año. Claro, claro, claro. Y lo llevas a 100. Y lo multiplico. Pero eso te lo digo a ti para que tú ahora se lo transmitas a tu network y a tu gente. Y que lo hagas y lo preguntes y lo tengas. Porque sí es interesante saber que no tenemos millones de días. Yo siempre he dicho, bueno, no lo digo yo, lo dijo Mohamed Alip. Lo dijo, no cuentes los días, haz que los días cuenten. Ok. Él lo dijo así. No cuentes los días, haz que los días cuenten. Haz que los días cuenten. Ok, nos llega una pregunta de Jonathan López. Ok. Esa pregunta la quiero responder yo, Cachita. Él pregunta, ¿cómo ser un emprendedor? Mi respuesta es que si lo estás preguntando no lo eres. Wow. Esa es mi respuesta. Wow. Porque eso es como que, vuelvo a mi teoría, eso es como que yo pregunte, ¿cómo puedo ser un pebolista profesional? Si lo estás preguntando no lo eres, papá. Los peloteros, como comenzamos a jugar de los 5, 6, 7, 12, 13, tú no puedes venir con 40 años o 30 y decir, ah, ¿cómo voy a ser un pelotero profesional? No, precisamente porque es béisbol, ¿me entiendes? Bueno, ok, te lo puedo hacer fútbol, ¿cómo puedo ser un baquetbolista? Profesional no, profesional no, pero lo puedes hacer, tú puedes a los 40 años ser un pelotero. Entonces, tú ahí tienes un poquito de la teoría de Joaquín, pero ojo, tal vez puedes aprender, vamos a decir básquetbol. Ok. Entonces, y tú a los 39 años preguntas, ¿cómo puedo ser un basquetbolista? No vas a ser profesional. ¿Lo puedes llegar a hacer? Claro. Perfecto. Arranca y empieza. Arranca, arranca y empieza, trabajo día, trabajo día y hasta que no aprendas no paras. Te voy a invitar a ti con Joaquín para que estés del lado de Joaquín y Rubén y yo nos ponemos del otro team. Es que claro. Y nos vamos un dos contra dos ahí. Claro que puede, y no está mal, escúchame algo, Jeremia. Perfecto, dale, dale. Que tú estés correcto no quiere decir que yo esté incorrecto. Eso, no correcto. Exacto. Son dos, como te lo dije al principio. Ambos tenemos puntos súper importantes. Pero yo digo que cuando tú estás haciendo una persona así, una persona que es emprendedora, o ponte tú, yo te digo a ti, ¿cómo puedo ser un empresario exitoso? Sí, correcto. Porque yo, César Espinosa, quiero ser un empresario exitoso. Correcto. Que ya me considero que lo soy. No está mal que una persona haga esa pregunta. Mira. Ok. ¿Cómo soy? Te voy a responder esa pregunta como si me la estuvieras haciendo. Perfecto. Para mí hay una gran diferencia, por ejemplo, si hoy te nombran gerente de Apple, Eres un empresario. Eso no te hace emprendedor. Hay una gran diferencia. Emprendedor, voy a volver con el mismo ejemplo que te dije antes, para no darte 500 más. Emprendedor es el que resuelve pagar una nómina quedándole dos horas y teniendo 80 personas que tienen que pagar como resuelve. Y no es robando. Y verme cosas. Eso no es ser empresario. O sea, hay una gran, gran, gran diferencia, que ahora lo vamos a hablar con Rubén, en lo que es un emprendedor, en perderlo todo, en volverse a levantar, en vender hasta las medias que tiene, lo que sea, las prendas, lo que sea. Porque tú, cuando tú eres un emprendedor, lo arriesgas todo, porque sabes que lo puedes recuperar de nuevo. Exacto. Entonces, eso es un tema que lo podemos dejar y te quiero invitar a este próximo taller, que nos acompañe con Joaquín. Buenísimo. Vienen varios talleres de esto. Y fíjate que es un tema, César, que lo podemos tratar de esa manera. Todos aquellos que nos estén escuchando en este momento, vamos a decir, ¿quién dice que el emprendedor se puede hacer? ¿Quién dice que el emprendedor nace? Y así nos vamos. Un toma y dama. Yo digo que se puede hacer. Perfecto. Y ahí tenemos contenido para los 22 mil días que nos quedan, tal vez a ti te quedan 30. Se puede hacer. Porque tú eres más joven. Voy con una última pregunta para cerrar en una pregunta súper interesante. Para darle un plus al loco Alex. Ok. Está mandando una pregunta muy interesante. Perfecto. Y él dice, va para ti, César, la pregunta. Dice, César, si te doy hoy 10 mil dólares, ¿qué harías con ellos? ¿En qué invertirías? Y en cuánto tiempo yo vería el retorno de ese dinero. Pero que él me estaría dando 10 mil dólares a mí. O sea, él te estaría invirtiendo en ti 10 mil dólares. Perfecto. Yo pensaba que lo estaba buscando invertir en él. No, en ti. No. Ok. Él te va a decir a ti, mira César, aquí hay 10 mil dólares. ¿En cuánto tiempo los tiene y qué retorno le vas a dar? Perfecto. Desde hace año y medio que empecé en el emprendimiento, empecé a trabajar en los mercados financieros, he logrado desarrollar con mi mejor amigo y mentor, Luis Enrique Hernández, un sistema de traders. ¿Me entiendes? Tenemos traders profesionales. Cada uno lleva más de 5 años de experiencia. Ok. Haz una pausa porque tenemos personas que no tienen ni idea lo que es un trader. Ok. Entonces, ahí haz una pausa y explica y ábrete y explica de una manera muy básica. Muy básica. Que es un trader, pero rápido también porque nos quedan minutos, 30 segundos. Wow. Dale. No sé si usted ha escuchado el mercado de Forex. Un mercado de intercambio de divisas. Ajá. Donde cuando tú vas a otro país, le das los dólares, te dan los euros. Ahí se hace una diferencia. Ese dinero es un mercado. Perfecto. Traders son las personas profesionales que se encargan de tomar posiciones e intercambiar esas divisas. Estás hablando de bolsa de valores. No bolsa de valores porque hay compañías, son acciones. Aquí son países y son monedas. Correcto. Lo que es intercambio. Y hay muchas herramientas para hacer eso. Hay muchas herramientas. Básicamente. Como por ejemplo E-Trade es una de ellas, ¿no? E-Trade. Hay miles. Muchísimas. Yo siempre digo, hay mil maneras de hacer. Pero me gustaría dejar una básica por las personas que dicen, wow, ¿cómo hago el trader? Básicamente ahorita yo soy el gerente de portafolio de este sistema que he hecho con Luis Enrique Hernández. ¿Qué nombre tiene? Se llama Sol Soler Business Group. Ok. ¿Tienes página web? Por supuesto. Sol Soler Business Group. Dilo de nuevo más lento para que las personas puedan. Sol Soler Business Group. Ok. Perfecto. Igual lo vamos a colocar en el video abajo y en los comentarios de YouTube. Perfecto. Aquellos que quieran saber cuál es la página web en Instagram, nos escriben en un directo y le mandamos la página web. Perfecto. ¿La tienes en tu perfil de Instagram? Sí. Perfecto. Y si no, móntala. En lo que terminemos esto, la móntamos. Entonces, básicamente hemos creado un sistema donde tenemos profesionales que están invirtiendo el dinero 24 horas, 5 días a la semana. No soy yo. Haciendo trading. Haciendo trading. Ok. No en criptomoneda. No en criptomoneda. Perfecto. Ahora, hay personas que confunden el trading. Oh, criptomoneda, no. Sí, porque es el momento. Yo me recuerdo la semana pasada, vine a pagar aquí, pagué con cripto. Sí, claro. Estoy pagando con Bitcoin. Me pagaste en cripto, ¿ya? Sí, sí, sí. Sí, sí, pero básicamente este fondo estamos volviendo del 2 al 8% al mes. Ok. Pero no empezamos con 10,000, empezamos con 25,000. 25,000. 25,000. Perfecto. Ahí está la respuesta para Alex Quint. La van a poder ver adelante de nuestras redes sociales, redes de César. César va a colocar cuál es su página web. Y gracias por responder la pregunta de Alex. Hay otras preguntas que después las podemos responder fuera del aire. Y hay muchísimas desde Perú. También nos estamos dando saludos, César. Gracias por acompañarnos. La verdad que cuando la pasas bien, el tiempo pasa rápido. Yo quiero seguir. Ya pasó una hora, queremos seguir. Vamos a seguir, vamos a seguir un rato. Quiero que me acompañes antes que Rubén se quede solo con nosotros. Hacemos aquí una conversación los tres. Alejandro y Joni. Vamos a darle gracias a Alejandra Romero. Joni junto con Jessica. Son parte de lo que siempre hacemos con nuestro director Gerson Rivas. Alfredo Tarkani, muy importante. Cachita, que está al mando, parece una fiscal de tránsito haciéndonos todas las señales. Se levanta las manos y sube carteles y todo lo demás. Hoy estuvo con nosotros también Joaquín Machado, Nela Romero, la señora Marisela con el señor Carlos, que está buscando la comida, que ya pronto viene. Cuando uno habla muchísimo, nos empieza a tocar el hambre. La gente de pana ya nos están enviando nuestra comida. Ya se nos fue la hora y vamos a despedirnos, como siempre nos despedimos, en esta cámara principal. Trabaja mientras los demás duermen. Sé que me están viendo, pero suscríbase al canal.